R.U.B.S. es la munición de caza más conocida y de más prestigio en España, gracias a la calidad de sus productos y a su continua innovación en el desarrollo de munición con nuevas prestaciones. Tiene una elevada potencia de impacto y un gran poder de parada, ideal para disparos a larga distancia. La forma de la bala R.U.B.S. Speed Tip finaliza con una punta de baja resistencia aerodinámica y una trayectoria extremadamente tensa y efectiva. El diseño en forma de V de su base asegura la precisión y la estabilidad de vuelo en largas distancias. R.U.B.S. Speed Tip. Poder de parada.